Bueno amigos, después de esta pequeña pausa que hemos hecho, continuamos en Maestro Lajas Oficial. Hoy vamos a hablar, como he dicho, del duelo y vamos a hablar con dos mujeres que saben mucho de esto, que son Yvette Vilar y Veronique Guasán. Buenas tardes chicas, ¿cómo estáis? Buenas tardes Alberto. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Bien, bienvenidas aquí a Maestro Lajas Oficial. Bueno, vamos a hablar de un tema delicado y profundo y creo que tiene muchos matices, pero antes me gustaría por favor que habláis de vosotras. ¿Quiénes sois y qué hacéis? Hablarnos un poquito de vosotras. Empiezo yo, que por su mirada me toca a mí. La que quiera. Mira, yo me he formado en coaching, también en programación neurolingüística, además de ser terapeuta y aromaterapeuta. Y en compañía de Veronique y otra compañera que no puede estar con nosotras, tenemos este acompañamiento al duelo a través del arte. Sería así brevemente. Muy bien. Y Veronique, hablarnos tú, Veronique, de ti. Y yo soy consultora de recursos humanos, también me formé en coaching ejecutivo y a raíz de una pérdida, pues yo estuve trabajando con el duelo. Me formé, primero hice yo el duelo, me formé para acompañar a personas en el duelo y luego en arteterapia para hacerlo desde esta herramienta potente que es el arteterapia. Y chicas, si os parece, vamos a empezar por definir bien qué es un duelo, porque quizá haya gente que piense que es algo que no es, porque casi siempre se lleva al terreno de la pérdida del ser querido, pero yo creo que el duelo puede ser muy extenso, ¿no? ¿Podéis explicar qué es un duelo? Bueno, el duelo es difícil de explicar, porque hay muchas visiones de lo que es el duelo, pero cuando vivimos una pérdida de un ser querido, pues tenemos todo un proceso de volver a la vida y sobre todo aprender a vivir con esta gran herida. El duelo es todo este proceso, pasamos por diferentes emociones para llegar a seguir viviendo sabiendo que el dolor siempre volverá, siempre estará, pero somos capaces de vivir y volver a la vida con esta con esta pérdida. Es un proceso para mí de aprendizaje y de autoaprendizaje, autoconocimiento. El duelo, bueno, una pérdida siempre despierta heridas anteriores, pérdidas anteriores, que sean de personas u otras, separación de padres, por ejemplo, para decir algo, ¿no? Y todo esto se despierta en el momento de una pérdida significativa. Entonces, el proceso de duelo es todo este camino que va subiendo, bajando, subiendo, bajando. Elizabeth Kubler-Ross ha definido las diferentes emociones por las que pasamos. La verdad es que avanzamos, volvemos atrás, volvemos a avanzar y es este camino de duelo. Has nombrado a Elizabeth Kubler-Ross, que yo la he estudiado mucho y he dado conferencias hablando de ella. Ella ha hablado de cinco fases del duelo. ¿Estáis de acuerdo con esas cinco fases o pensáis que no siempre tienen que darse esas fases así? Hay diferentes autores. Elizabeth Kubler-Ross fue la pionera, por decirlo así. Después han habido otros autores que añaden quizás otras fases. De todos modos, hablamos de fases, pero no serían lineales, es decir, estados. Tienes una muerte repentina y lo primero es como un shock, pero después puedes estar, pues no me lo creo, luego mira que esto no ha sido así, porque no sé qué, pero como decía Verónica, aparte de subir y bajar, vas y vuelves en los diferentes estados. Hasta que llega un momento final de aceptación. Por eso quizás hablar de fases para nosotras ya no tiene mucho sentido, pero sí que de estados emocionales que se van transitando y combinando, sí. Además que pienso que cada persona es un mundo, cada persona tiene unas circunstancias muy concretas y puede que en ese momento a cierta persona no le venga la ira o la negación o la depresión o cualquiera de ellas, pero sí le venga después quizás, ¿no? Porque una pregunta que me surge, ¿qué ocurre si una persona tiene una pérdida muy grande y no está en ninguna de esas fases? ¿Hay qué ocurre? ¿Hay un bloqueo que luego hay que sanar? ¿Qué ocurre si no hay las fases del duelo en una persona? ¿Qué ocurre? Cada uno es un mundo, pero cuando hay un duelo siempre hay esta sensación de pérdida. Entonces, bueno, efectivamente se habla de negación, de ira, de depresión, de aceptación, pues a veces viene la culpa o el buscar un culpable. Yo creo que si la pérdida es significativa siempre hay emociones. Lo que pasa es que a veces están un poco congeladas y entonces en este momento sí que la persona tiene que cuidarse, ¿no? Porque cuando se congela una emoción hay el cuerpo que va a reaccionar porque es así, ¿no? El cuerpo va a gritar lo que no se expresa de otra manera. Entonces, yo diría que es raro que no se exprese nada o la persona tiene entornos específicos en los que consigue hablar de lo que siente, de lo que le pasa, pero es raro. A veces pasa que hay personas que no consiguen llorar y de hecho dicen es que me gustaría llorar pero no consigo. Están aún como en estado de shock y no se lo creen y entonces no sale. Bueno, sí, puede pasar pero no es lo normal que no se expresen los sentimientos, ¿no? Precisamente el otro día estaba en una conferencia en la presentación del libro que hablaban sobre duelo y se me acercó un señor diciéndome esto mismo, ¿no? Que él no sentía. Había perdido amigos y que él no sentía. Y así preguntando llegamos a que su madre había mostrado de chiquitito, cuando él era chiquitito. Digo, no quiero decirte nada porque además era en un auditorio que no era un momento de sesión de terapia y digo, mejor si tienes un psicólogo puedes acercarte, ¿no? Pero yo intuyo que ahí hubo una congelación. Intuí en ese momento, o sea que como decía Veronique, ¿no? Es raro pero es posible, como es el caso. Siempre he dicho, no sé qué opináis, que en Occidente no estamos preparados por la muerte. En cambio, en Oriente, la India y otros países orientales lo llevan distinto, ¿no? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte, tanto terror a esa transición? No sé, es educación, entiendo. Evidentemente es una cuestión social. Aquí había la figura de las plañideras, no sé si... Bueno, en catalanes, plañideras, en castellano, no sé cómo sería. Sí, las mujeres que iban a llorar en el hospital y demás, sí. Sí, que se las contrataba para esto, ¿no? También es verdad, en Estados Unidos, por ejemplo, en otros países se hace un encuentro para compartir, se come, se habla, se ríe. Y vinculado todo esto, a diferencia, como decías, de Oriente, es la cuestión trascendental. Nuestra cultura, nuestra religión nos lleva primero a sentirnos culpables, somos pecadores, hay el infierno, eso asusta mucho. En cambio, hay otras religiones que pasan al paraíso, que en la católica también, pero antes ha pasado todo esto. Entonces, claro, la vivencia es diametralmente opuesta. Si hay un fin, si hay un infierno, si es algo terrorífico, ¿no? En cambio, por otro lado, si es una transición natural, donde saben que el cuerpo pasa por esta fase de materialización y luego asciende a otro estado, que luego se reencarna, etcétera, etcétera. Claro. Como tú dices, es una cuestión social. Y yo diría, perdón, también societal, porque hemos evolucionado mucho. Y yo diría que hace 60 años cualquier niño había visto de pequeño a un muerto. Porque en el pueblo, pues cuando muere una persona, tocan las campanas y el pueblo viene a visitar a la persona en su casa, con los niños, si es la abuela, con los niños jugando alrededor del cuerpo de la abuela. Entonces, es algo normal, que forma parte de la vida, ¿no? Porque yo creo que la evolución de la sociedad ha hecho que al final alejamos. La muerte se ha hecho cada vez más en el hospital. Estamos volviendo atrás, entonces fuera. Y todo lo que es enfermedad, vejez, muerte, pues se aleja, ¿no? Y yo creo que esto nos ayuda a que podamos hablar así de la muerte. Bueno, es cierto que en general en nuestra sociedad, que es lo que tenemos cerquita, lo que recibimos es que tenemos que estar bien, estar bien. Tener rapos, tener una cierta posición social, bueno, todo el joven. Una sociedad del bienestar malentendida, ¿eh? Sí, sí. Entonces, pues claro, esto no entra porque morirse, pues es algo que no es bonito, por decirlo de algún modo. No tiene buena prensa. No, no tiene buena prensa. Y una consecuencia, lo estaba pensando mientras hablabas, es que también nos cuesta, a veces no, las personas que no se han acercado mucho a la muerte, cuesta dirigirte a una persona en duelo. ¿Qué le digo? ¿La llamo? No la llamo. Te acompaña en el sentimiento, ¿no? Frase hecha. No, parece que está bien, mejor no hablarle, ¿no? De su marido, de... Y esto, si es verdad, cuesta mucho. ¿Sabes? Hace unos años di una conferencia hablando del proceso de duelo y cuando terminé la conferencia se me acercó una señora y me dijo que ella perdió un hijo con 19 años en un accidente de tráfico y que, aunque lo de la muerte más o menos lo llevaba, pero lo que no llevaba o no entendía es que se muriera un hijo antes que un padre. Es como antinatura, ¿no? Estamos con miedo a la muerte, pero bueno, si nos tenemos que morir es ley de vida. Pero eso que se muriera un hijo antes que nosotros, que los padres, eso cuesta entender más todavía, ¿no, chicas? Sí, sí. Sin embargo, si lo reflexionamos, a partir del momento en el que un ser nace, ya es candidato para morir. Puede ser a los dos días, como puede ser a los 15 años, como puede ser a los 89 años. Claro. Pero esto lo olvidamos y la sociedad nos ayuda a olvidarlo. Pero es verdad que es muy antinatural. Primero los abuelos, luego los padres, eventualmente mi pareja antes que yo, pero mis hijos, ¿no? Claro. Y lo que decía antes, ¿no? Que si... La muerte no sabe de momentos estipulados. Claro. Eso iba a decir que la mente humana, ¿no? Como estamos educados socialmente, culturalmente, no estamos preparados para que... O sea, todo está bien, estamos comiendo, estamos de fiesta, todo fantástico y de repente nos visita la muerte. O sea, nuestra mente no está preparada para ese proceso repentino, ¿no? Yo, precisamente, el proceso de vuelo viene un poco a paliar ese golpe, ¿no? Sería ese proceso terapéutico, ¿no? Sí, sí. Total. Es el proceso de aceptación. No lo sé porque, bueno, se habla de aceptación, ¿no? Que el duelo es llegar a la aceptación. Pero a veces, cuando hablas de perder a un hijo, por ejemplo, no es aceptable. Incluso 20 años después, esto no lo puedes aceptar. Entonces, es más, cuando digo, aprender a vivir con esta pérdida, esta herida, es realmente para mí el camino de duelo. Tú puedes aceptar de perder a tus abuelos y a tus padres. La pareja, bueno, cuesta, sí, es antes de tiempo y los hijos aún más. Entonces, esto es un, es un, el proceso de duelo es el, ¿no? La manera de curar. Porque yo creo que el cuerpo es sano. Si nos cortamos aquí, pues sin curar la herida, poco a poco el cuerpo pone en marcha. Tiene sabiduría. Tiene sabiduría y tiene, conoce la manera de, ¿no? Más o menos curar tu herida. Pero si la herida es profunda, es mejor que venga una enfermera y que te la, aunque duela, ¿no? Aunque duela, que te la limpie para que no vuelva a abrirse. Pues el proceso de duelo es lo mismo. Si no pasas, ¿no? Por este proceso de haber profundizado en tu herida, porque es esto, ¿no? Al final, pues puede surgir y supurar una herida muy profunda. Pues siempre cuando, no sé, cuando llueve o cuando, no sé, estoy cansada, me puede doler un poco la herida, pero es sana. No va a supurar. Entonces, sí que el proceso de duelo tiene que llevar a esta sanación de la herida. Claro, el proceso de duelo viene cuando hay algo, en este caso estamos hablando de la muerte, ¿no? Pero puede ser cualquier otra circunstancia, de repente. Pero me surge una pregunta. Una persona, imaginaros, que le han dicho que se va a morir por una enfermedad, un cáncer o demás, y sabe que le quedan meses. ¿Tiene también un proceso de duelo o lo asimila de otra manera? Un cambio ya conlleva un proceso de duelo. Por tanto, un cambio, la pérdida de salud, por supuesto, tienes el mismo proceso. Primero no te lo crees, bueno, lo de si vamos a las fases, pues las mismas fases dependerá de cada uno. ¿Cómo? ¿Cómo coja esta noticia y esta enfermedad, no? Pero puede ser un cáncer, puede ser cualquier enfermedad crónica, puede ser un traslado de país, o sea... Que te despidan del trabajo después de 40 años. Te despidan del trabajo. Un divorcio. Claro, claro. Luego viene cada persona con su manera de ser, que va a vivir esa misma experiencia de un modo o de otro. Eso es. Bueno, chicas, vamos ahora a la parte terapéutica. Vosotras, ¿cómo trabajáis con el duelo? ¿Cuál es vuestra forma de trabajar? ¿Cómo ayudáis a las personas que están en estos procesos? Bueno, hay dos formas, ¿no? Por una parte, somos voluntarias acompañando grupos de duelo. Entonces, pues son grupos de ayuda mutua. Y la idea es compartir, hacer que la gente pueda tener su momento para expresar lo que siente, lo que está viviendo. Y escuchar a los demás, porque escuchar, bueno, pues escuchar también cura mucho, ¿no? Cuando escucho a alguien hablando de su pérdida, pues me veo reflejada. Entonces, es la manera a través del grupo de ayuda mutua. Y luego, no sé, te dejo hablar de los otros talleres, ¿no? Sí. ¿De el arte? Nosotras trabajamos a partir de la arteterapia, que, como su propio nombre indica, es terapia a través del arte. El arte, no solo como a utilizar la pintura, ¿no? Que muchas veces es lo primero que surge cuando lo comentas. Sino, pues desde usar la música, el cuerpo, la meditación, diferentes técnicas creativas, donde este proceso en que tú estés surge desde el cuerpo. No desde la mente, sino desde el cuerpo. Porque todos sabemos justificar de todo, ¿no? Si vas a terapia, como es la terapia propiamente dicha, la cognitiva, es del discurso. Yo me puedo montar un discurso muy bonito, pero luego vete tú a saber lo que hay en el inconsciente. Pues la arteterapia es el que canaliza este duelo que no pasa por la cabeza. Muchas veces, bueno, pues utilizamos, generamos, dice, tenemos unas sesiones periódicas quincenales aquí en Barcelona, de dos horas de duración, por ejemplo, es por ponerte un ejemplo que ya cada sesión es diferente y proponemos diferentes, un tema que conduce y van surgiendo diferentes técnicas. Las sesiones, puede ser, pues, bailar, pintar, por ejemplo, y a partir de esa pintura la bailo con una música que me acompaña. Siempre hablando de tu pérdida. Haces un collage y el collage, pues, lo que te dice, ¿no? Siempre, claro, la consigna es no lo pases por la mente, déjate llevar lo que vaya surgiendo. Esta es una de nuestras maneras de trabajar. Es una forma de proyectar, digamos, ese dolor o ese caos con la pintura o otros medios artísticos, por lo que te entiendo, ¿no, Ivette? Es expresarlo al final. Sacarlo por algún medio. Eso, eso. Sin pasar lo que decía Ivette, sin pasar por la mente. Porque a veces incluso cuesta expresar lo que siento, lo que estoy viviendo. Pero a través de un dibujo, un movimiento, una música, un collage, pues, una escultura, pues, sí que puedo expresar algo que me sale de manera inconsciente y luego lo miro y sí que esta obra me habla. Porque estoy viendo lo que ha salido de mí sin que haya proyectado algo especial que quería dibujar. Y, entonces, es un poco este diálogo entre la obra que ha salido y yo que la estoy viendo. Entonces, me va hablando. En una ocasión, una de las pacientes nos expresó, por si al final haces también un cierras, la sesión, dice, yo no sabía que había tanta alegría en mí. Ajá. Por lo que dibujo, ¿quieres decir? Sí, sí. Por lo que salió en esa expresión plástica. Sí, no lo sabía. Sí. Por eso te digo que tú a lo mejor tienes un discurso, quizás de victimismo. O sea, de esos que estoy sufriendo y me recreo y luego de pronto me aparece algo lleno de alegría. ¿Qué está pasando, no? Entonces, esta... Chicas, alguien que esté pasando un proceso de duelo, sea que haya perdido un ser querido o por otra causa, ¿cómo contacta con vosotras y cuál es el proceso en el que trabajáis con ellas? Para que la gente que nos está viendo pueda saber un poquito con qué se pueden encontrar si van a vuestro centro, ¿no? Que tenéis en Barcelona. ¿Cómo es el proceso cuando alguien llega allí? ¿Qué hacéis? ¿Primero la escucháis? ¿Cómo trabajáis? Bueno, sí, siempre hay una primera acogida, ¿no? Para saber que... ¿Cómo está la persona, no? Lo primero es escuchar. Una persona que viene para conocernos, pues, ¿quieres contarme? Y entonces, pues, te cuenta lo que le ha pasado, cómo lo está viviendo, a su manera explica lo que quiere explicar. Y entonces, pues, esta primera entrevista es importante porque también nos hacemos una idea de cómo ha evolucionado esta persona desde la pérdida. ¿En qué estado o en qué fase está, no? Exacto, porque hay personas que vienen en fase aguda, entonces han tenido una pérdida muy importante hace dos meses. Y otras veces llegan personas que han tenido una pérdida hace ocho años y que se dan cuenta de que esto no lo han procesado y que la herida sigue, bueno, abierta. Y entonces, pues, es importante para nosotros saberlo. Y luego, pues, tenemos estas varias posibilidades y entonces proponemos, ¿no? Participar a un taller de arteterapia o a un grupo de ayuda mutua según las necesidades de la persona. También lo que, cuando hablábamos antes de cómo trabajamos, hacemos sesiones también puntuales de rituales y no hemos hablado de ritual, pero cuando estamos en duelo, el ritual es muy importante. Porque el ritual, desde los que estamos, lo hacemos para la persona muerta, pero al final lo hacemos para nosotros. Llevar las flores, al final, ¿a quién le ponemos las flores? Exacto, exacto. Es un bálsamo porque es un momento de conexión, de recuerdos, de, bueno, y esto es importante. Y hacemos sesiones, esto de, estas, de rituales. Serían las sesiones quincenales, como te decía. Luego también trabajamos, por si hemos trabajado en centros educativos también. También estamos trabajando con niños, en este caso. Y también hacemos estas talleres o sesiones puntuales a lo largo del año, como ahora haremos una para Navidad. Como bien sabes, cuando hay una pérdida de alguien importante, pues es un, las fechas importantes son momentos difíciles. Me parece muy interesante y muy importante lo que hacéis, porque desgraciadamente, lo digo con todo respeto, obviamente no es que yo he trabajado con personas con el duelo. Me da pena que no haya más medios para ayudar a las personas que los psiquiátricos, ¿no? Cuando una persona cae en una depresión, le dan fármacos, ¿no? Y no digo que esté mal en un momento puntual, a lo mejor es hasta bueno, ¿no? Pero tener medicada a una persona todo el tiempo, pues creo que no, que no, que no, no es, no es bueno ni equilibrado. Además, la medicación para el duelo. Claro. Porque, claro, te congela el duelo. Claro. Y el duelo duele, entonces, y hay que pasar por esta cicatrización, ¿no? Es un proceso que hay que pasarlo sí o sí. Eso. Nosotras, lo que cuando hacemos la acogida es una de las preguntas. ¿Estás tomando medicación para saber también esta persona en qué situación está? Ah, claro. Y les decimos también que el duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso natural. Eso es. Yo perdido algo y tengo un dolor con diferentes emociones. Entonces, medicarme es tapar ese dolor. Eso es. Con lo cual, al cabo de X tiempo, cuando yo quiera y pueda dejar la medicación, va a aparecer de nuevo. Porque eso no se ha trabajado. Eso es. Entonces, bueno, lo de medicarse es un tema, un tema, por decirlo, sin ponerle nada. Claro, es que por eso he dicho antes, con todo el respeto, porque, claro, no sé yo quién para decir quién tiene que tomar la pastilla o no, porque eso es algo personal lo que uno hace o no hace, ¿no? Y tiene razón, que hay momentos que seguro que es muy necesario. Claro. Imagínate unos padres que han perdido un hijo en un accidente de tráfico y no pueden dormir. Pues no pueden ni trabajar ni hacer vida normal. Pues bueno, pues igual en esos momentos una pastilla para dormir vaya bien, no digo que no, ¿vale? Pero, claro, todo el tiempo, no, como dice Veronique, pues tapa el duelo, lo enmascara, ¿no? Oye, una duda que me surge ahora. ¿Es el duelo igual el de un niño que el de un adulto? Es decir, cuando un niño pierde a sus papás, por ejemplo, ¿el duelo es igual el del niño que el del adulto? Bueno, el niño no tiene todas las palabras para expresar lo que siente. Claro, por eso. Hay que ser muy atentos en esto. Nosotros trabajamos pérdidas en general con los niños, ¿no? A través de la educación emocional. No estamos especializados en acompañar a niños, pero sí que cuando hay niños que están inmersos en este proceso, sí que trabajamos con los padres, porque son los padres que acompañan. Y los padres tienen que, bueno, que trabajar su propio duelo para ser capaces de acompañar a los niños. O el tutor en el caso que fuera. Lo importante es, y ahí sí me gustaría ponerle el acento, es que a los niños se les tiene que incluir en el duelo. No decir, no, como es un niño no se entera, no lo llevo al ritual que sea. Porque entonces sí que se genera, ellos viven, dependiendo de la edad, en una imaginación, ¿no? Claro. Un mundo imaginario. Entonces, que sepan, o sea, ya en las escuelas, en algunos centros educativos se trabaja la muerte. Desde, pues, tengo una plantita y se me ha muerto. O un animalito, una mascota. Un animalito, la muerte, la pérdida, ¿no? Entonces, porque si no estamos donde estamos ahora los adultos. No quiero mirarlo, no toques este tema. En cambio, si es como algo natural, es que no es como es, y lo vivimos como tal, pues, pues, seremos unos adultos, o estos niños van a ser unos adultos que van a vivir estas pérdidas mejor. Y va a doler igual, pero las vivirán mejor. Por eso que yo pondría ahí el acento, ¿no? Como decía Veronique, los papás o el tutor, el caso que sea, acompañar también al niño. Y ahí tú tienes que ser, como papá, si es el caso, aunque se te haya muerto tu pareja, la mamá del niño, pongamos, tú tienes que poder estar, cuando estás con el niño, entero. Luego ya te vas a desmontar cuando el niño no esté. Pero este niño necesita seguridad. Y, ¿sabéis? Cuando yo tenía cuatro años, mi padre murió en un accidente laboral y se quedó mi madre conmigo y otros cuatro hermanos. Y yo creo que lo peor que hizo mi madre, y lo digo ahora para que conste y no se haga, mi madre me estuvo un montón de años engañando, diciendo que mi padre se había ido de viaje, que vendría pronto. Es lo que no se debe hacer a un niño, ¿no? Si se ha muerto el papá o la mamá, contaré la verdad, ¿verdad? Claro, porque el niño vive, para él es algo posible, ¿no? Eso sí. Y cuando, pues entonces entrará en, a lo mejor en culpa, porque le dijo antes de irse a trabajar, tonto, ¿no? O a lo mejor va a sentirse abandonado porque mi papá se ha ido por ahí, ¿no? Y ya no vuelve, no quiere verme. No, y a la vez hay esto de la imaginación y también hay el sentir que los niños se enteran de todo. Y entonces, bueno, sienten cómo se encuentra la madre, ¿no? Eso es. Y entonces, en este caso es muy importante. Los niños tienen una capacidad de entender y yo creo también de simplificar las cosas. Yo creo que son muy capaces de traspasar este momento de duelo si están bien acompañados y con mucha transparencia. Yo creo que la dificultad viene por parte del adulto, sí. El niño no tiene ningún problema, sí. ¿Sabéis? La de años que estuve yo mirando la puerta, esperando así mi papá entraba, hasta que una tía mía, que era muy bruta, bueno, así que siempre me explicó, pues es que tu padre en la mina, se derrumbó la mina, era minero y murió. Y yo me quedé así, ¿cómo? Pues se habían dicho que mi papá sabía de viaje, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante, hablar a los niños, a ver, en un lenguaje adecuado, ¿no? Explicar de la forma más delicada, ¿no? Sí, y también de manera bastante clara. Yo tengo el ejemplo de un joven que tiene 22, 23 años, que es estudiante en periodismo, ha hecho un documental sobre la muerte muy interesante. Y él explicó que tenía desde hace tiempo una relación particular con la muerte, porque cuando tenía ocho años o algo así, perdió en un año y medio a tres de sus abuelos, y entonces siempre habían dicho que se habían dormido, que se habían dormido, y este niño no pudo dormir durante años, porque tenía miedo de dormirse y nunca volver. Y entonces el hablar de la muerte, que el abuelo ha muerto, que el papá ha muerto, es importante porque es la realidad. Y a menudo hay muchas imágenes, ¿no? Se ha ido o cuando se fue. Eufemismos. Eufemismos. Y es importante en algún momento, pues sí, hablar claramente de la muerte. Sí, por ejemplo, nos comentaban, no sé dónde lo escuché, ¿no? Que es muy típico decir, ha ido al cielo. Sí. Y niños que dicen, pues que, porque vuelva, ¿cuándo va a volver, no? Claro. Pues si ha ido, pues que vuelva. Dentro de su lógica infantil, claro. Claro. Entonces, la muerte es algo natural y lo tenemos que transmitir a nuestros hijos de este modo. Además, creo que el ejemplo que habéis puesto de la mascota, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando moría el perrito? Pues algo así parecido lo ha pasado a papá o a mamá o al abuelo, ¿no? Tan sencillo como eso, sin dramatizar, claro. Sí, sí, es verdad. Pero esto te digo que aquí el problema es más de los adultos, ¿no? Eso es. Que no sabes. Sí, capacidad de sostener, ¿no? Esto y... Pues chicas, ¿sabéis qué os digo? Que tendría que haber más grupos o más personas como vosotros porque en todo el mundo, bueno, ya hablo de España, en España hay gente que está muy rota, muy dolida, incluso con patologías, con depresiones, con problemas mentales, por no haber superado un proceso de duelo. Entonces, creo que había que incentivar más este tipo de grupos, ¿no? En todos los lados, ¿no? ¿Cómo lo veis? Ah, sí. Sí, hay mucha gente que trabaja en este ámbito, ¿eh? Nosotras desde que estamos... Pero falta, falta. Yo sigo viendo falta de esto. Yo creo que falta la comunicación. Más que faltar, quizás grupos de duelo como tal o grupos de ayuda mutua, no sé si habrá mucho porque siempre son voluntarios. Sé que ahí, por toda España, hay grupos. Y psicólogos que se dedican exclusivamente a esto. Hay formación de acompañamiento al duelo para profesionales de la sanidad también. Aquí en Barcelona, no sé si te suena, Alba Payas, el Instituto de PIR, se dedican... No, no, no había escuchado. ...a formar profesionales, psiquiatras, psicólogos, médicos, para poder acompañar en este proceso. Aquí, en este canal, entrevisté a una buena amiga mía, que es Marisol Pila, que ella es tanatóloga. Ella estudió en Ecuador porque aquí esta profesión, bueno, no sé ahora, pero todavía no existía. Y ella explicó que la tanatología, pues es una rama de la psicología que ayuda con lo que hacéis vosotras al proceso de duelo, ¿no? Y Marisol Pila es una de las personas que ha introducido esto en España muy lentamente. Chicas, pues encantado de que haya gente como vosotras. Encantado el trabajo que hacéis. Es para aplaudiros, de verdad, porque creo que es algo muy importante el proceso de duelo. Que tengas a alguien que te comprenda, como ha dicho antes Veronique, que te escuche, que sepa escucharte. Porque yo creo que en ese proceso, aparte de que uno no sabe qué decir, ¿qué dices? Pero sí escuchar, por lo menos, ¿no? ¿Vale? Una cosa. ¿Cómo pueden...? ¿Queréis decir algo para acabar? ¿Algo que queréis decir? Solo tú hablabas, ¿no? Yo creo que algo que no hemos dicho es que es muy importante que haya humor. Sentido del humor. Sentido del humor. El humor es un recurso tremendo. Y entonces, pues sí, que intentamos también introducir humor en este proceso. Por ejemplo, recordar momentos humorísticos de la persona que ha fallecido, ¿quieres decir? Por ejemplo, ser capaz de reír, de acordarse de momentos divertidos, pero también de situaciones, ¿no? En las que nos encontramos ahora. Sí, sí. Reír. Eso me gusta. Es muy importante. Aquí en España reímos poco, ¿eh? Con mucho que nos ponen la fama de contar chistes y así, ¿no? Pero en general, no sé, me da la sensación de que no sabemos reírnos, sobre todo de nosotros mismos, ¿no? Creo que eso es algo que habría que trabajar. Bueno, chicas, ¿cómo puede contactar a alguien que esté en este proceso y que quiera que le ayudes en este proceso? ¿Cómo os puede contactar? ¿De qué maneras? Bueno, los datos de Fencer, claro. Sí. Que te podemos pasar. No sé si por vía telefónica es un canal. Si queréis dar e-mail, teléfono, lo que queráis vosotras. Dar. Vale. Pues tenemos también una página web que ahí están todos los datos. Vale. Y si no, Instagram, que es muy rápido. La página web, si la puedes dar, así miran todo lo que hacéis. Sí. FEN es en catalán. FEN con un T final. F-E-N-T. Cercle. C-E-R-C-L-E. FENCERCLE.COM ¿Sí? ¿Se entiende? Y en Instagram, pues la cuenta de Instagram es FENCERCLE. Luego, me voy a pasar por WhatsApp cómo se escribe y yo lo voy a poner en la caja de descripción del vídeo para que la gente lo pueda así dar directamente ya, porque a veces ocurre, ¿no? Que no se puede pronunciar. Y además me interesa mucho que la gente contacte con vosotros porque, repito, insisto, creo que la labor que hacéis es necesaria y es muy importante, ¿vale? Porque hay muchas personas que han quedado mal por no haber pasado bien o no haber pasado el proceso de duelo. Por eso creo que es muy interesante el trabajo que hacéis. Así que felicitaros y muchísimas gracias por vuestro tiempo, Yvette y Veronique. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Alberto. Gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo.